Hola, buenas muchachos y muchachas. Bueno, pues esta es la cabeza que hicimos hace tiempo de un dinosaurio o un brazo de ratón. Le vamos a poner aquí un servo para que esto se gire de derecha a izquierda o izquierda a derecha. Ya las demás funcionan, las tiene la cabeza hecha, pero la vamos a para que gire. Nos haría falta otro servo de unos 12 kilos más o menos del potente para la cabeza. Y ahora hemos hecho aquí este mecanismo con aluminio, un mecanismo especial diseñado por mí para que la cabeza siempre se quede en línea recta. Entonces, fíjense, simplemente congelando aquí. Tiene que ser un motor que esté bastante potente y vamos a un cajón de madera donde esto irá así de pie puesto y se podrá hacer que suba o baje la cabeza desde que os abrió. La idea es que siempre se va a quedar la cabeza así y siempre se va a quedar a nivel. No se va a quedar chimpado ni para arriba, siempre se va a quedar llana. Ese mecanismo, esa función la hace este mecanismo que hemos hecho, aquí, donde ésta la dejaremos fría y ésta transmitimos la fuerza o ésta y esto va a hacer que la pasemos hacia arriba. con lo que vamos a hacer que siempre la cabeza se quede en línea recta del dios abrió. Entonces, como comento, tenemos que hacer una caja de madera donde va a ir toda la electrónica y demás. El motor, os voy a enseñar el motor, pues el motor es de un horno. Esto es lo que hace mover los pollos de las a dos. Y esto es un motor reductor. Y le hemos puesto, le hemos puesto a 220 y le han puesto este motor acoplado que funciona desde 5 portios. Ahí hemos guardado esta chapa con estaño alrededor. Después la voy a reposar con un poquito de masilla para que se quede más fuerte. Pero que ya con estaño ya ha funcionado muy bien. El motor ya funciona bastante fuerte. Esto después será controlado por mi arduino. Esto vamos a hacer que controle el arduino. Y dará impulso y hará que la cabeza suba o baje según los tiempos que queramos. Yo puedo poner 5 o 6 puntos para que el robot suba o baje y se quede en una posición o en otra. Esto lo vamos a hacer como especie de biela para que vaya siendo una biela. Y yo le daré los tiempos para que separe y la cabeza se quedará en una posición o se quedará en otra. Ya que como un acervo, pues así lo vamos a controlar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es que aquí vamos a poner un plástico de PVC y le vamos a acoplar un servo para que la cabeza se gire de un lado hacia otro. Ya que esta pieza solamente va a subir y bajar la cabeza. Y aquí lo que vamos a hacer es que la cabeza se gire de derecha a izquierda con el servo. Que haga así, la cabecita. Así que vamos a intentar hacer esa función. Bueno, pues aquí ya hemos acoplado el servo motor para que esto se gire desde un lado hacia otro. Esto es la base de ese motor solo. Ya debemos ver si queda bien o no. Es el motor de dos kilos, entonces tiene que poder de sobra porque el peso es todo lo va a mantener el otro soporte que hemos hecho. Lo vamos a tener esto ahora. Así que vamos a ver cómo se quedaría. Esto se pone aquí una tela o algo para forrar esto como si fuera el cuello del animal. Así que vamos a ponerle ahora el enganche, soporte el otro. Enganche, soporte. El enganche de aquí y además el soporte que va a la base. Bueno, pues esto se quedaría así más bien, ¿no? Entonces esto es el cerebro que tenemos aquí. Este cerebro que tenemos aquí es el que va a hacer para que la cabeza se gire hacia un lado o hacia otro. Así. ¿Vale? Y luego el sistema está pensado con un sistema especial para que siempre la cabeza se quede mirando al frente. Fíjense que yo voy levantando la cabeza y aunque esté levantada al máximo, siempre la cabeza se queda en su ángulo. ¿Vale? No sé... Este sistema lo hemos diseñado especialmente para este robot para que parezca más o menos a un veloz y rastor. Velos y rastor. ¿Vale? Entonces, aunque esté bajado del todo, del todo, que sería este el máximo. Aquí podemos ver la inclinación de los ángulos. La cabeza sigue estando derecha y aunque vayamos alargando el pescuezo o el cuello, siempre se queda en su mismo punto. ¿Vale? Bueno, pues como os comento, tenemos que hacer una caja que aguante todo el peso del robot. Una caja donde vamos a poner este ángulo dentro. Esto se quedará más pequeñito, más bajito. Esto tiene que quedar dentro metido. Porque aquí es donde el motor ese que hemos hecho reductor es el que va a actuar. ¿Vale? Entonces esto, igualmente, no se baja de esto, sino se quedaría sin un poco. Pero el robot iría haciendo estos movimientos. ¿Vale? Ese ya se encarga nuestro sistema operativo Arduino. Pero fíjense en el sistema que bien está conseguido para que siempre la cabeza vaya derecha. Que jamás la cabeza, pues... Yo creo que si queremos cacharla, pues le podemos dar otro giro para que se cache ese bajo. Pero que yo, mi propósito es este. Que el robot siempre se quede así. ¿Vale? Está muy bien hecho esto. Así que... Para mí, bueno, al que no le guste, pues... Es que no lo vea. A mí me da igual. Pero fíjense que bien se queda conseguido lo que es la parte del cuello. Y bueno, ya cuando esté todo activado, pues parecerá un poquito más real. Esto le pondríamos una funda de tela o algo para simular el pescuezo. Y aquí un motor potente que si se para aquí, se quede aquí. Que el motor no se vuelva para atrás. Claro, eso de un servomotor no va a poder hacerlo. Entonces, por eso hemos hecho la modificación del motor de servidor reductor. Este se ha puesto, se irá moviendo así. Irá rugiendo, los ojos lo moverá, la boca, la lengua, en fin. Infinidad de cosas. Este puede ser que se puede girar hacia un lado o hacia otro. O incluso podemos hacer que también se gire así. Pero este giro ya no me gusta porque... Como ya lo tenemos aquí, en esto. ¿Vale? Aquí ya tenemos giro que podemos ver cómo se gira el robot. Con el servo que tenemos aquí abajo, de 12 kilos. Lo que más me ha complicado la cosa ha sido el mecanismo este. Para que el robot siempre se quede en su posición recta. Fíjense que yo levanto la cabeza o la bajo y siempre se queda. En su punto. ¿Vale? O sea que está muy bien conseguido. Ahí. ¿Vale? Ahí. Se ha quedado por esto. Bueno, pues ya lo voy a dejar hoy porque tengo que hacer la caja. Y entonces ya me va a complicar la cosa. Tengo que conseguir tablas y madera y demás. Y por hoy ya voy a dejar por terminado este vídeo. El que quiera que lo vea y el que no, pues... Muchas gracias por esta atención. Y hasta el próximo vídeo, muchachos. No lo perdáis porque este robot va a ser muy, muy interesante. Hasta luego, muchachos. Gracias por ver los vídeos. Adiós. 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 Adiós.